Namasté, iniciamos el curso de Astrología Védica Integral. Me interesa resaltar algunos puntos para que ustedes lo tengan presente. Siempre me interesa en cada actividad de sala virtual, en cada actividad de enseñanza, me interesa transmitirles una enseñanza que no sea fácilmente ubicable en las redes sociales, en Google, en los buscadores de Internet. De repente nosotros abrimos Wikipedia y bueno, Astrología Védica, vamos a ver de qué se trata. Pero hay un vasto conocimiento publicado en las redes sociales, publicado en Internet, acerca de la Astrología Occidental, acerca de la Astrología Védica. Pero a la hora que nos toca llevar eso a la práctica es un poco dificultoso. Es ahí donde yo le coloco parte de mi sello personal, el factor diferencial, de manera tal que esto resulte sencillo, pero sin nosotros dejar o apartar los aforismos básicos de la Astrología de un lugar y otro. Hasta ahora, durante todos estos años, 2015, 2016, 2017, incluso antes, yo publico Astrología, Cultura y Espiritualidad desde el 2010. Ya son varios años publicando en las redes sociales, ya son varios años publicando en Internet y siempre transmitido el conocimiento de la Cultura Védica. Pero sin embargo, siempre he usado la Astrología Occidental, porque obviamente me preparé en Occidente y antes de yo dar un paso, y antes de yo usar la Astrología Védica, yo deseaba, ese siempre fue mi propósito, aprender directamente de los indios. Obviamente, si una cultura tiene el conocimiento que tiene y es la que está capacitada para transmitir ese conocimiento, son los mismos indios. Entonces, es mucho lo que yo he transmitido acerca del conocimiento védico, pero justo ahora estoy en un nivel en el cual he trabajado para eso, es un nivel al cual yo quería llegar, y es un nivel que nos permite integrar la ciencia de Oriente y de Occidente. Obviamente, siempre vamos a encontrar una división, porque la mente, por condición natural, tiende a dividirse. Lo vimos en el curso de Mantra, Signos y Planeta, cuando estudiamos los cuerpos energéticos y cuando estudiamos las siete leyes espirituales, la primera ley dice que todo es mente, y esta ley tiene una relación directa con las leyes de Manu, que son libros védicos, es parte de la cultura védica. Las leyes de Manu nos dicen que todo es mente, que somos hijos de la mente, y que obviamente llegamos a un punto en el cual nos dividimos esa mente, lo vimos, vuelvo y repito, en el curso de Mantra, Signos y Planeta, tenemos la mente abstracta, que es lo que llamamos aquí en Occidente, y la mente concreta, y en Oriente, me permito remitirme a esto, porque ampliamos el conocimiento desde la luz de los Vedas. Manás, que es la mente, por eso estas leyes se llaman las leyes de Manu, porque son las leyes que nos ayudan a tener dominio, a formar nuestra mente, a tener una mente apropiada para nuestro trabajo en este camino, para básicamente consolidar las cuatro metas de las vidas, que son las que vamos a hablar, uno de los temas que trataremos en este curso de Astrología Védica. Entonces tenemos las leyes de Manu, tenemos Manás, la mente, y esa mente se divide también, porque obviamente aún cuando la mente es todo, la mente es unidad, tal como nos dicen las leyes herméticas, igualmente existe la ley de la dualidad, que nos dice que todo tiene su par de iguales, entonces tenemos una mente dividida, y para nosotros lograr retornar a ese principio original, que nos nombra las leyes herméticas, que nos nombra las leyes de Manu, para nosotros retornar a ese principio original, que nos dice que todo es mente, tenemos que integrar dos culturas, tenemos que integrar dos conocimientos, que han estado divididos, Astrología Védica, Astrología Occidental, son muchos años ya trabajando con Astrología Occidental, trabajando con la cultura védica, no directamente con la Astrología Védica, porque obviamente hay muchas ramas, de hecho no solamente, está dividida la Astrología en dos grandes ramas, que es la Astrología de Occidente, y la Astrología de Oriente, sino que además de eso, en Oriente, vamos a encontrar mucha más división, diferentes sistemas, que se usan en la Astrología Védica, tenemos en Asia, también pertenece al continente, en China, la Astrología China, de esa por supuesto no hablaremos, pero hablaremos básicamente, de la Astrología que se practica en India, y tenemos esos dos conocimientos divididos, la mayoría de los astrólogos dicen, yo conozco un poco de Astrología Védica, pero practico la Astrología Occidental, porque no me parece que la Astrología Védica, sea asertiva, es contradictoria, es lo que vamos a escuchar comúnmente, y de hecho en Occidente son contados, los Astrologos Védicos, la mayoría de los astrólogos, echan un vistazo a la Astrología Védica, solo como una materia investigativa, pero cuando no lo llevan a la práctica, no pueden emitir un juicio real, acerca de la Astrología Védica, porque obviamente, hacen investigaciones en cuanto a aforismos básicos, pero no llevan esos aforismos a la práctica, y eso es lo que necesitamos, llevar a la práctica, la Astrología todos los días, que es la que nos va a permitir esa práctica, tener una experiencia en nuestro propio Laboratorio Experimental, como siempre digo, y en la Astrología Védica, cuando nos vamos a la India, vamos a escuchar lo mismo de los astrólogos védicos, vamos a escuchar que la Astrología Occidental no funciona, que la Astrología Occidental contradice el conocimiento védico, entonces hay dos mundos divididos, dos conocimientos divididos, si nosotros, hay astrólogos que lo han hecho, yo les voy a referir en las clases, algunos de esos astrólogos, muy pocos por cierto, que han logrado integrar estos dos conocimientos, y han logrado sustraer información para nuestro crecimiento, eso es lo importante, si el conocimiento funciona, si el conocimiento nos permite crecer, y es un conocimiento integrado, pues vamos a probar, a ver qué sale de ahí, pero bien seguro es que los resultados van a ser, muy buenos resultados, partiendo de esto, partiendo de esta premisa, tenemos ese conocimiento integrado, la Astrología Occidental, la Astrología Védica, son dos sistemas astrológicos, que tienen sus diferencias, vamos a ver la diferencia, de esos dos sistemas astrológicos, y básicamente, vamos a aprender conceptos, que son usados, en la Astrología Védica, y que más allá de un concepto como tal, porque no se trata de que, bueno, en la Astrología Occidental, esos lugares en los cuales, las energías se manifiestan, son llamadas casas astrológicas, pero cuando nos vamos a la Astrología Védica, ese lugar donde se manifiestan, esas energías planetarias y zodiacales, son llamados babas, que son las casas astrológicas, pero hay una gran diferencia, entre las casas astrológicas, tal como lo concibe, la Astrología Occidental, y lo que son las babas, las casas astrológicas, tal como son llamadas, en la Astrología Védica, hay diferencias, pero son conceptos, con los cuales nosotros, nos vamos a identificar, babas, que son las casas astrológicas, los rachis, que son los signos astrológicos, básicamente, el término rachis, se usa para referirse, al signo lunar, lo vamos a ver, todos tenemos un signo lunar, la luna, cuando nosotros nacemos, la luna se ubica, en un signo determinado, en una casa determinada, eso es nuestro rachis, en Astrología Védica, y también rachis, tiene un significado, directo, con los signos del zodiacus, significa los signos del zodiacus, luego tenemos, conceptos como, los grajas, que son los planetas, son las fuerzas planetarias, y el término de graja, directamente está asociado, con divinidad, o sea, los grajas, son influenciadores cósmicos, por eso es que, ahí comienza, parte de la diferencia, que la Astrología Occidental, actúa más, desde un nivel astronómico, desde un nivel científico, porque nos dice, que las influencias planetarias, Mercurio, Plutón, y todo aquello, y no sabemos realmente, por qué, cuando Plutón, o Saturno, están haciendo, un movimiento determinado, por un signo, esos planetas, influyen en nosotros, según los astrónomos, no hay tal influencia astrológica, sin embargo, los astrólogos dicen, que es así, ahora bien, la Astrología Védica, nos habla de los grajas, los grajas, que son, son, influenciadores cósmicos, ahí cambia el concepto, porque cuando hablamos, de influenciadores cósmicos, no estamos hablando, de la masa como tal, no estamos hablando, del cuerpo del planeta, sino estamos hablando, de una energía, que contiene ese cuerpo, del planeta, yo estoy encarnada, en este cuerpo, yo estoy encarnada, en este cuerpo físico, lo puedo tocar, es tangible, pero, dentro de mí, habita una energía, que cuando abandona, este cuerpo físico, el cuerpo físico, no vale nada, igualmente, los planetas, son una masa, un cuerpo físico, pero la energía, que mueve ese cuerpo físico, es, a la que se refieren, los hindúes, los influenciadores cósmicos, que ellos, los asocian, con deidades, son los debas, la danza cósmica, quien hace, esa danza cósmica, los debas, entonces, ya se une, ya se amplía, el conocimiento, porque razón, porque, la tradición hindú, no únicamente, considera, la influencia, de la masa, como tal, sino, considera, la influencia, sutil, la energía, de ese planeta, que se está moviendo, y esto, tiene que ver, obviamente, mucho, con la espiritualidad, por eso, es que la astrología, en la India, es parte, de la vida cotidiana, nosotros, aquí, de repente, por curiosidad, decimos, mira, he escuchado, que la carta natal, puede hablar, un poco, de mi vida, y tengo, un poco, de curiosidad, voy a ir a un astrólogo, a hacerme, una carta natal, por curiosidad, pero, sin embargo, eso es aquí, en nuestro mundo occidental, en la India, la astrología, es parte, de la vida cotidiana, para los eventos, para abrir un negocio, para saludar al sol, cada mañana, no se trata, de hacer el Gayatri Mantra, a cualquier hora, sino que hay, horas específicas, en las cuales, ellos hacen sus mantras, ellos hacen sus tapas espirituales, ellos cocinan, a una hora específica, hacen mantras, entonces, la astrología, forma parte, de la vida cotidiana, parte, de lo que vamos a ver, en el curso, de la astrología, védica, y, nos vamos a comenzar, a identificar, con estos conceptos, que vuelvo y repito, más allá, del cambio, de término, de que nosotros, digamos, porque aprendimos, astrología occidental, que, ese lugar, donde se manifiestan, las energías, son llamadas, casas astrológicas, y, si nos vamos, a la astrología védica, lo llamamos, vava, no es simplemente, el término, que cambia, sino que cambia, un concepto, que, dentro de la astrología védica, nos amplía, nuestra visión, de lo que es la astrología, y eso es parte, del conocimiento, que vamos a adquirir, en este camino.